La solidaridad verciana vuelve a hacer acto de presencia en la comarca con la llegada de la campaña del Banco de Alimentos La Gran Recogida, que tendrá lugar este viernes 25 de noviembre y mañana sábado 26. Así que nosotros ya nos encontramos en uno de los establecimientos de las cadenas que colaboran con el Banco de Alimentos, en este caso es el GADIS del centro de Ponferrada, que vamos a entrar dentro. Ya está Candelas, una de las voluntarias del Banco de Alimentos de SIR, esperándonos, así que vamos a conocer qué tal va, qué es lo que más se ha donado, qué es lo que más se ha inicio a donar, cómo va esta campaña y un poco más. Así que vamos, vamos dentro. Candelas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo llevamos la Gran Recogida de este año? ¿Cómo la llevamos? Bastante bien. Sí. Que respecto a otros años estamos viendo más donación, menos donación... Este es mi primer año, Ponferrada. Yo estuve en León también colaborando, pero Ponferrada concretamente es mi primer año. Bueno. Bueno, se podía colaborar un poco más, la verdad. Un poco más, sí. Entra mucha gente y la mayoría no da nada, pero bueno, a mí hay que entenderlo. ¿Qué te iba a decir? El saco, ya de Banco de Alimentos de SIR, ya vemos que va a hablar un poco de todo, ¿no? Alimentos no perecederos, la mayoría de ellos, botes de legumbres, aceite, etc. ¿Qué es lo que más necesita realmente el Banco de Alimentos para que reciba de estas donaciones en la campaña de la Gran Recogida? Lo que más pedimos son conservas de pescado y de verduras, aceite y leche. O sea, las conservas, el aceite y la leche, fundamental para la Gran Recogida. Efectivamente. Que acaba mañana ya. Que acaba mañana. Y una vez que todo este alimento se haya recogido, se lleva a la serie del Banco de Alimentos del SIR, allí se seleccionará. Se clasifica, efectivamente. ¿Y cuál es el proceso que luego realizáis? Bueno, hay varios pueblos que necesitan alimentos. Dentro de Poncerrada también hay mucha gente que necesita. Pues mirar a ver quién necesita más. ¿Y qué te iba a decir? Al final este año ha sido un año complicado, es un año después de una crisis sanitaria, de una pandemia. Realmente, ¿qué alimentos? Estábamos hablando de las conservas, del aceite y de la leche. De estos tres, ¿son los tres fundamentales? ¿O la leche pesa más? Todo se necesita, realmente. Todo se necesita. Mira, me estoy fijando mucho que han traído mucha leche entera. Desnatada y semidesnatada no hay. Entonces, también o sin lactosa o cosas que también necesito. Quiero decir, tú como más de variedad, ¿no? Digamos que igual la gente que se ha intoleratado a la lactosa precise de ese tipo de leche, etc. Sí, sí, a eso me refería, sí. Y mañana finaliza la campaña, mañana vendrán a por el saco y el destino es el Banco de Alimentos de Así, que está ubicado en el Toralín. Efectivamente. Y vosotros, una vez que acabe esto, seguís allí trabajando. Seguimos allí. ¿Todo el año estás? Todo el año. De lunes a viernes, allí estamos siempre recogiendo alimentos. Quiero decir, para ti, ¿qué significa ser voluntario de un banco de alimentos? Que alguien pueda comer. Sobre todo los niños, para mí es lo más importante del mundo. Y más ahora, llegando a estas fechas, ¿verdad? De las Navidades. Efectivamente. Este año se espera alcanzar las cifras del año pasado, tanto de recogida de alimentos como la parte fina, digamos el dinero que se gestiona y que se recibe. Hay muchas familias en Ponferradía en el Vista Afectadas. Muchas. Siempre se necesita más, o sea, no vamos a pensar hasta aquí, hemos llegado. Siempre un poquito más es bueno. ¿Cuántos voluntarios, más o menos, estáis por Ponferrada? Como 35. 35. Me comentabas que te sabía una compañera contigo aquí. Sí, se acaba de marchar. Esa prima está un poco nerviosa, Candelas, que me lo he dicho antes. Sí. Hacéis una labor muy, muy importante. Enhorabuena. Gracias, por supuesto, en nombre de todos, que dedicáis vuestro tiempo a los demás. Sí. Y nada, ya sabéis, hoy y mañana, 25 de noviembre y 26 de noviembre, la gran campaña de la gran recogida, valga la redundancia, de alimentos para el Banco de Alimentos en conjunto, pero concretamente el Banco de Alimentos del SIL. El SIL. Gracias, Candela.